Estamos aquí, preparándonos para el gimnasio, estamos aquí, hay que ir un ratito de gimnasio, voy para el gimnasio ahora, a ponernos ready, ahorita da una vueltecita por ahí. ¿Y qué es lo que está comiendo? Esto se llama huevos revolteados. ¿Y quién te lo hizo? Claro, clara de huevos, no sé cuántos huevos, ¿cuántos huevos? Ocho. Bueno, Jacqueline me preparó cuatro, ocho huevos con una clara. Con una clara. Ahora vamos al gimnasio, le metemos duro, rompemos el gimnasio, ya tenemos el guano y nosotan, y ahorita vamos a jugar dos. Míjate, tenemos dos gallos perdidos. Este es el gallo de el sopro, el gallo rojo. ¡Rubén! 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 ¡Salud! ¡Ahí está Yadiel! ¿Cómo está él? ¿Qué es eso Yadiel? ¡Ummm! ¿Un jueguito? De Spiderman ¡No! ¡No! ¡Para! Bueno está como aquí tempranito en la mañana mi gente Aquí le presento al tío de Jacqueline al señor Wilfredo ¿Cuál? Sevilleta ¿Y por qué? ¿Por qué? A Dios porque yo estaba en la gallera y le dije a un gallo que le echara a Sevilleta con un psicólogo porque no levantaba que se haga bien en el piquitón y acabó y acabó el bambino con el beso ¿Y eso? ¿Para usted? ¿Para usted? Miren aquí me encuentro aquí a Jacqueline se acabó de... No, yo todavía no tomo café ¿Y él mi café? Claro, yo me voy a vivir bien chino hoy ¿Sí? Me voy a vivir bien chino Ya Jacqueline, dime ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes aquí? Lo más lindo es tu levantarte por la mañana y escuchar los gallos y la gallina ¿Y qué malo que hay? Guineo Pavo, pavo Pavo ¿Se siente bien? Ok Muy bien ¿Se siente bien refrescante? Aire puro, aire libre Pavo ¿Ya dije? ¿Cómo te sientes Santo Domingo? En Santiago ¿Te gusta? Sí ¿Tú quieres ir para New York City? ¿Quieres ir para Nueva York? Vamos a New York City en febrero 28 Oh, febrero 28 Él alargó las vacaciones mi gente Dice que en febrero 28 que no vamos Están largas Bueno, mírenlo ahí Esto se llama café puro ¿Cuál es mami? Poblado en la República Dominicana Aquí en Santiago El Flyre Sabanilesia Salud Huepa Mi gente, escúseme por la voz Yo sé que me debo escuchar bien feo detrás de la cámara Horrible Pero Pero no fue mi culpa No Lo que pasa es que cuando usted está en el deporte Que me gusta a mí y a muchos de ustedes detrás de la cámara La emoción es demasiado Pero ni yo me pongo así cuando voy a los conciertos Y yo grito Ayer fue un día Un día que le voy a decir la verdad Un día que yo lo anhelaba, yo lo deseaba desde hace mucho tiempo Eh... Esta vez Fui a la gallera con mi gallo propio Que era un desafío Perdí dos gallos y empate dos gallos Y estoy con la misma felicidad Porque también Después jugué a unos gallos de otra persona Y gané O sea, salí perdiendo muy poca cosa Pero iba perdiendo mucho dinero Eh... Pero gracias a Dios Nada Para adelante Saludos a todos mis colegas De la escuela Los gallos finos Ustedes detrás de la cámara Salud Mi respeto para ustedes Y a jugar Y a cosechar gallos finos Porque se necesita gallos finos Y bien cuidado Bien cuidado Lo más importante Porque eso fue lo que pasó ahora Que los gallos casi que bien Se gastaron Se gastaron Y los que entablaron Fue por eso Y los que perdieron Fue por eso Entonces... A cuidar A cuidar gallos Ahí tienen que cuidar a su gallo Bien cuidado Vitamina Buena comida Y buen manuseo Para que todo salga bien Así que... Salud Un trago de café Dominicano directamente de aquí Santiago República Dominicana Para todos ustedes En el país que se encuentren Los quiero mucho Y ya ustedes saben Nosotros somos La Familia Recio Eso Paramos aquí a comprar algo De comer Lucha Pollo Asado Coño En República Dominicana Una vaina buena Así que ya ustedes saben Esto es el que le gusta el pollo asado Miren como esta eso Fresquecito La gente está enfajado ahí La gente está enfajado ahí Tiento mano En cámara Para todos ustedes Para todos ustedes Yo les voy a tener su Ranger Rubel Y eso va a ser una fiesta Con la guagua Con... Con una cosa de regalo arriba Y es de sorpresa cuando lleguemos aquí Y aquí vamos a hacer una fiesta Todísimo Porque esto que yo estoy haciendo aquí Esto es Patrimonio para mis hijos Porque yo amo a mis hijos Yo amo a mis hijos Yo soy quien soy Tengo lo que tengo Y es por mis hijos No es que tengo mucho Pero yo soy feliz Yo soy millonario de felicidad Porque aquí tengo a mis hijos Este es el frente de la casa de los papas de Jacqueline La casa muy bonita también Por adentro y por afuera Esta es la máquina en la que andamos aquí paseando Aquí anda José O sea ahí Llevamos ahí Este es uno de los gallos que jugamos ayer José ¿Cuánto le jugamos a ese gallo ayer? 50 y 20 por arriba Eso fue 50 mil y 20 mil Se le jugó mucho dinero a este gallo Pero en pato Pero es un gallo demasiado Demasiada sangre ¿No dejó pedirle dinero por lo menos? Lo único que se le fueron las fuerzas un poco al final Pero Gracias a Dios No perdimos Esa cantidad de dinero Pero Vamos a llevarlo ahora allí a la traba Y le voy a mostrar ahí en la traba Para los de Magallo ¡Epa! Música 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 Música